Hola Si supieras lo lindo que es despertar junto a ti Si supieras todo lo que tú causas en mí Si pudiera dibujarte lo que siento cuando me haces el amor Ya no buscarías tanto donde no se te perdió No entiendo como no te has dado cuenta Que para mí eres como una Nutella adictivo para mí Tú eres lo más lindo que yo tenga En mi vida, el que me pone de rodillas Todo el mundo a sus pies Tú eres lo más lindo que yo tenga En mi vida, el que me llega como un niño Cuando no sé qué hacer Adictivo para mí Solo tu amor me hace bien Me encanta el dulce de tu piel La forma en que me besas me pone de cabeza Yo no te quiero perder Y si nadie no se entiende Porque los dos somos diferentes Si estamos locos, no importa poco Me da lo mismo lo que diga la gente No entiendo como una Nutella adictivo para mí Tú eres lo más lindo que yo tenga En mi vida, el que me pone de rodillas Todo el mundo a sus pies Todo el mundo a sus pies Todo el mundo a sus pies Tú eres lo más lindo que yo tenga En mi vida, el que me guía como un niño Cuando no sé qué hacer Adictivo para mí Adictivo para mí Adictivo para mí ¿Qué pasó? Casi te matas